DJ Goofy Bebo siempre de tu mar Como siempre en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable Yo lo soy Porque cuando me llamas Siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mi celopo A tu ley y convicción Yo sin tu amor Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltarías Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Más de la mitad que no tengo Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Más de la mitad que no tengo Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Más de la mitad que no tengo Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor ¿Dónde está el príncipe Que me besará Que me despierte Y me haga feliz El sueño que se hará realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú, oh, 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 tú Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, oh, 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 tú? ¿Acaso eres tú, oh, tú, oh, tú? No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, oh, 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 Esta mañana, esta mañana, esta mañana Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar que no te marcharás Que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar que no te marcharás Que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Solo es igual, tal para cual se me va la vida si tú no estás Te quiero tanto que hasta un roce de tus labios llega a provocar Sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos Son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos 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 Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hace enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme En tus ojos verdes Te pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar En cuestión de amores nunca he de ganar En cuestión de amores nunca he de ganar Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie He encontrado ya una razón para poder Vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo 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 Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo 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 Desperto mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime De querer Me cansé de buscarte Porque todo te he dado Y a ti se te he olvidado Que el amor es de dos Ahora es justo que sepas Que no quiero quererte Búscate otro juguete Yo buscaré el amor Tú Tú Y siempre tú Todo a tu antojo A tu egoísmo A tu razón Yo Culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor Música Esta vez Ya no dejaré escaparte Como ayer Cuando yo intenté abrazarte Se me fue La oportunidad de besarte Solo por mi timidez Esta vez Dejaré volar mis ansias Sin temor Tu presencia Me produce este dolor Que provoca la sed De amarte De tocarte Para conquistarte Pero esta vez Voy a darte todas Mis caricias Y mirar en tu sonrisa Es ejército De placer Esta vez En tus ojos Veo Que me amas Y en tus labios Que reclamas Lo que no te di ayer Esta vez Música Tu y yo en la habitación Puedo oír como tu corazón Se acelera Se acelera Y para siempre Se detiene En mi red Pero Ya no importa Nada más Solo estar Donde tú estás Poco a poco Entre suspiros Desnudamos la ilusión La magia de la vida El misterio del amor Acaríciame Acaríciame La piel sin frontera Poco a poco Sin pensar De tener que separarnos Acaríciame Y no te detengas Con sabor a eternidad Del amor que nos juramos Acaríciame Acaríciame Poco a poco Sin pensarlo Esta vez Sin tenerte que ir Acaríciame Tu y yo Ven, no te vas a ir Pero no tiene fronteras Y el amor Magia Magia